Quédense ahí comiendo que ahora yo voy a sacarle la comida de Pancho que está trabajando para aquel lado, para irse la llevando. Ah no, por favor. Ya me coge la ponchera de Pancho, ya está. De la comida, para irse la llevando, que debe estar desesperado, ya está esperando esa comida. Ay sí. Le dame esa comida, Pancho. Yo no me tomo un punto, porque yo no me voy a comer algo. La comida de Pancho. La comida de Pancho, bueno, ese se va a dar un buen ajay, pero mire, ese lo que yo quedo bonito, de arenque con auyama picada. Wow, le dio un color, no hay salsa, nada de eso, fue natural. Vamos a llevarle esta Pancho, ya. Del pegado. Del pegado. Con este aguacatico, ahí, le llevamos a Pancho. Vamos a ponerle eso ahí. Ponerle ese conconcito al lado, ahí. Porque los los que yo son buenos, porque hay concon. Espérenme a él, que yo vengo ahora. Venme a llevarle esto allí, a Pancho. A ver. Bendición a Dios, pírele la bendición a Dios, y él te la dará, 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 y tú la pides con amor. Le traje la comida aquí. Pancho. Sí. Pancho. Ah, pues Pancho suena por ahí, déjame poner la comida aquí. Para que venga a comer, guau. Pancho. Llegame, ya llegó. Sí, sí, ya llegué aquí, aquí está la comida, ya. ¿Usted puso eso? Sí, ya se lavo la mano. ¿Usted me la lavo la mano, pero de aquí? Sí, sí. Ahí hay un ching de agua, y yo le traje agua esta mañana, y se la dejé ahí. Sí. Ay, sí, Pancho. Sí, es que aquí vamos, vea. Aramba, Ramonete, ¿qué hizo hoy? ¿Qué elaboró hoy usted? Un, 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 hice ahí algo ahí. Hice una comida ahí. Un poco cuchillo, un poco cuchillo. Caramba. Mire, 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 mire. Adiós, pero. Pero esto ahora. Esto ahora. Mire, mire, mire. Con este aguacate y este locrito de aren, ya está ahora. Adiós, Pancho. Este está para conmigo, va a tener que hacer algo ahora, buscar la forma. Yo dije, yo tengo que buscar algo, que Pancho se le llene la barriga. Sí, sí. Y yo dije, ¿qué más que un locrito de aren, que para que beba mucha agua? Sí, sí, no, yo tengo uno galón ahí ahora. Que ahora que yo voy a tirar el padero ahora. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ay, mi adiós. Hay que terminarlo, ¿eh? Hay que terminarlo, ya usted sabe. Ay, 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 pero déjame ver, enfocarlo un poquito. Aquí está esta hermosura. Ay, ay, ay. ¿Eso está rico? Sí, Pancho, ¿eh? ¿Eso está rico, eh? Esto está rico, ¿eh? Dios mío. Y esta elegancia de frecura que hay aquí. Vea, yo vine con un calor, ya estoy frecuita. No, aquí está Dios. Así es que, ay, sí, ay, sí, Pancho. Aquí está Dios ahí. ¿Y qué usted le vea a ese locrito? Está divino. Divino. Está aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Pues, ¿cómo ahí? Ahí es. Ya usted sabe. Aquí, aquí. Ahí, 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 porque tenga buen provecho, Pancho. Sí, sí. Y que Dios me lo bendiga. Está bien. Ya usted sabe, yo voy allá ahora a hacer algo. No, no se vaya que yo... Para que lleve la roja, yo... Yo acabo de ir a ver esto. No se vaya, no se vaya. Ah, pues, está bien, está bien. Pues, sigue ahí, coma, coma, coma. ¿Ya terminó? Ah, pero usted no es fácil. Pues, yo estaba allí esperando a ver y... Y ya acabó. ¡Wow! ¿Qué es la roja? Se comió dos tajas de aguacate y esa está se loco. Pues, usted va a reventar. ¿Cómo usted va a decir esto? Pues, usted va a reventar y provee. Usted no cabe en el blog. Ya que ahorita a las cuatro hasta ahí. Usted no cabe en ese blog ya. Yo estoy prendiendo madera para arriba. ¿Se le baja eso? Oiga. Ahorita están con ellos siete libres de yuca ya en mi casa. ¿Siete libres? Oiga. Ah, no, pues, sí. Tengo una aguacatea, ustedes saben, mi gente, comparten a comer. Sí, está bien. Estamos positivos aquí. Por ahí.